¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡Uy! 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 No, no había tenido en cuenta eso. Vale. Entonces, moneda, bomba, tenemos dos. Ahora se convierta en láser, así que paso de cogerlo. Eso no sirve de nada. Eso no sirve para nada. Vale, 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 vale. Ahí está la puerta. ¡Uy! 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 Me tengo que librar de ese. Me tengo que librar de ese como sea. ¡Uf! Pero está difícil, ¿eh? Está difícil, güey. Vale, perfecto. Uno menos. ¿Vale? ¡Uy! 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 Ya tengo un corazón menos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja! ¡Que mate, chaval! ¡Ja! ¡Que mate! ¡Uy! ¡Wow! 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 No, no, no. ¡Vale, amore! Espérate. Espérate. Por favor, ¿le vas a dar a uno o no? Vale, ahora sí. ¿Vale? Perfecto. Están 20.000 arañas. Espectacular. Eso, eso. ¡Quémate con la hoguera! ¡Quémate! ¡Quémate, puerco! Ahí, espérate. Se quemó. Se quemó. Se quemó con la hoguera, güey. Y yo también. Recuperarme. Vale, llave. Que se vendiesen... Si vendiesen corazones en la tienda, pues me vendría de fábula, ¿sabes? Los llorones estos. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué es amarilla? A ver. Eh, perfecto. No me ha servido absolutamente de nada. Vale, a ver. ¡Oh! Me interesa, chaval. Esto me interesa. Eh, perfecto. Espérate. ¡Uf! ¡Uf! Por favor. ¡Ah! Increíble. ¿Qué hace esto? Nada. Ya. ¡Epectacular! Bueno. Vale. Aquí hay que tener cuidado. Que no se te tire. Que iba a decir que no se te tire encima. Pues ya lo ha hecho. Tengo un corazón. Tengo otro por aquí. Vale. Llave. Vale, llave también. Una bomba. Y tres monedas, un corazón. Pero claro. No tengo nada. Aquí. Vale. En esta sala no había entrado yo. Pensaba que sí, pero no. ¡Oh! ¡Oh! Me interesa. Perfecto. En ti me hace daño eso. Ah, ¿por qué ella? ¿Aquí quiero tres llaves? Absolutamente nada. Pero bueno. A ver. Vale. Pues nada. Voy a pillar el corazón este. Me tengo que aguantar. ¿Esto qué hace? Pues no tengo ni idea, la verdad. Las cosas como son. Bueno, pues nada. Vamos a por el... Para el monstruo final. Espero que esto haga algo. Sí, sí, sí. Sí que quita bastante. Mira, 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 mira. Sí que quita. Sí que quita bastante. Quita bastante, chaval. Deja de pulsar moscas, hombre. Eres un moscardón. Bueno, 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 bueno. Por poco. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Estoy entreteniendo y te esté gustando. Si es así, dejas tú me gusta y compartes el vídeo. Que eso me ayuda mucho a seguir creciendo y que más ositos se unan a la familia. Porque cada vez somos más, ¿eh? Esto es espectacular. A ver. Cuidado, cuidado. Cuidado con este. Ahí está. Tiene un buen superpoder, pero... Me complica el asunto porque... No expulses bombas. Bueno, tampoco puedo pulsar ninguna porque no tengo, ¿sabes? La voy a palmar. Ya la palme. Ah, 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 ah. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Se ha abierto algo. ¿El qué? No tengo ni idea. Luego el vídeo se me hace corto. Uf. Uf. ¿Vale? ¿Vale? Maripositas por aquí. Maripositas por allá. Dejadme algo interesante o me voy a ir ya. Perfecto. Primero quiero expulsar estos. ¿Vale? Dejadme llorar, hombre. Un Yerika. ¿Vale? No me dan nada. Solo me han dado esto. Ay, señor. ¿Por qué no me dan nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chaval ¿Esto qué hace? Nada Absolutamente nada Medio corazón, eh Estoy flipando ahora mismo, eh Vale Si me consigo pasar esta partida entera Con medio corazón Te suscribes, ¿vale? Vamos a ello Uh No me ha servido de nada La bomba Genial Ideal es con hacer la burbujica Perfecto No me salió de nada Las moscas que pican Las moscas que pican Vale Perfecto Dejo de llorar, hombre Dejo de llorar Me sirve recordar la frase Uh Uh Vale Nada Aquí está la puerta Para el boss final El señor apestoso Ese es el señor apestoso Que suelta moscas ¿De dónde saca tantas? Pues no tengo una idea A lo mejor las saca del culo Se las come Y luego las expulsa A base de pedos Puede ser, eh Puede ser que Ese sea su Su superpoder Hacer pedos En forma de moscas Uy 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 Este va hasta medio de vida Casi ¿Vale? Deja de expulsar Moscas Perfecto Ay que me muero Vale Demasiado fuego Hay que apagarlo Apaguemos el fuego Apaguemos el fuego Apaguemos el fuego A base de lágrimas Perfecto Oh Perfecto Eso no me ha dado nada Increíble Toma Ja que bate chaval ¿Qué es? Oh Salen las bolas más gordas Increíble Espazones azules Ya no tengo seis Tengo cuatro Ya no tengo seis Si no tengo cuatro Tengo Pero si se te acercan Te quedan Medio corazón ¿Por qué? No tengo ni idea Uh 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 Medio corazón blanco ¿Esto qué hace? No tengo ni idea Hacer esto Flipaste wey eh No te he servido de nada Pero bueno Y bueno esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido El vídeo De hoy Y déjame